Las soluciones vienen a mi fácil y rápido, el universo me ama y me da todo lo que necesito para ser feliz, vivo en el presente y soy abundante, soy saludable y dichoso, vivo en un universo de luz y armonía, las soluciones vienen a mi fácil y rápido, el universo me ama y me da todo lo que necesito para ser feliz, vivo en el presente y soy abundante, soy saludable y dichoso, vivo en un universo de luz y rápido, el universo me ama y me da todo lo que necesito para ser feliz, vivo en el presente y soy abundante, soy saludable y dichoso, vivo en un universo de luz y armonía, las soluciones vienen a mi fácil y rápido, el universo me ama y me da todo lo que necesito para ser feliz, vivo en el presente y soy abundante, soy saludable y dichoso, vivo y vivo en un universo de luz y armonía, las soluciones vienen a mi fácil y rápido, el universo me ama y me da todo lo que necesito para ser feliz, vivo en el presente y soy abundante, soy saludable y dichoso, vivo en un universo de luz y armonía, las soluciones vienen a mi fácil y rápido, el universo me ama y me da todo lo que necesito para ser feliz, vivo en el presente y soy abundante, soy saludable y dichoso, vivo en un universo de luz y armonía, las soluciones vienen a mi fácil y rápido, el universo me ama y me da todo lo que necesito para ser feliz, vivo en el presente y soy abundante, soy saludable y dichoso, vivo en un universo de luz y armonía, las soluciones vienen a mi fácil y rápido, el universo me ama y me da todo lo que necesito para ser feliz, vivo en el presente y soy abundante, soy saludable y dichoso, vivo en un universo de luz y armonía, las soluciones vienen a mi fácil y rápido, el universo me ama y me da todo lo que necesito para ser feliz, vivo en el presente y soy abundante, soy saludable y dichoso, vivo en un universo de luz y armonía, las soluciones vienen a mi fácil y rápido, el universo me ama y me da todo lo que necesito para ser feliz, vivo en un universo de luz y armonía, las soluciones vienen a mi fácil y rápido, el universo me ama y me da todo lo que necesito para ser feliz, vivo en un universo de luz y armonía, las soluciones vienen a mi fácil y rápido, el universo me ama y me da todo lo que necesito para ser feliz, vivo en un universo de luz y armonía, las soluciones vienen Soy saludable y dichoso Vivo en el universo, luz y armonía Las soluciones vienen a mí, fácil y rápido En los versos de la mano, en la toma que necesito para saber Vivo en el presente, soy saludable y dichoso Vivo en el universo, luz y armonía Las soluciones vienen a mí, fácil y rápido En los versos de la mano, en la toma que necesito para saber Vivo en el presente, soy abundante Soy saludable y dichoso Vivo en el universo, luz y armonía Las soluciones vienen a mí, fácil y rápido En los versos de la mano, en la toma que necesito para saber Vivo en el presente, soy abundante Vivo en el universo, luz y armonía Luz y armonía Las soluciones vienen a mí, fácil y rápido Soluciones vienen a mí, fácil y rápido El universo me ama y me da todo lo que necesito para ser feliz Vivo en el presente y soy abundante Soy saludable y dichoso Vivo en el universo, luz y armonía Las soluciones vienen a mí, fácil y rápido El universo me ama y me da todo lo que necesito para ser feliz Vivo en el presente y soy abundante Soy saludable y dichoso Vivo en el universo, luz y armonía Las soluciones vienen a mí, fácil y rápido El universo me ama y me da todo lo que necesito para ser feliz Vivo en el presente y soy abundante Soy saludable y dichoso Vivo en el universo, luz y armonía Las soluciones vienen a mí, fácil y rápido El universo me ama y me da todo lo que necesito para ser feliz Vivo en el presente y soy abundante Vivo en el presente y soy abundante Soy saludable y dichoso Vivo en el universo, luz y armonía Las soluciones vienen a mí, fácil y rápido El universo me ama y me da todo lo que necesito para ser feliz Vivo en el presente y soy abundante Soy saludable y dichoso Vivo en el universo, luz y armonía Las soluciones vienen a mí, fácil y rápido El universo me ama y me da todo lo que necesito para ser feliz Vivo en el presente y soy abundante Soy saludable y dichoso Vivo en el universo, luz y armonía Las soluciones vienen a mí, fácil y rápido Las soluciones vienen a mí, fácil y rápido El universo me ama y me da todo lo que necesito para ser feliz Vivo en el presente y soy abundante Soy saludable y dichoso Vivo en el universo, luz y armonía Las soluciones vienen a mí, fácil y rápido El universo me ama y me da todo lo que necesito para ser feliz Vivo en el presente y soy abundante Soy saludable y dichoso Vivo en el universo, luz y armonía Las soluciones vienen a mí, fácil y rápido El universo me ama y me da todo lo que necesito para ser feliz Vivo en el presente y soy abundante Soy saludable y dichoso Vivo en el universo, luz y armonía Las soluciones vienen a mí, fácil y rápido El universo me ama y me da todo lo que necesito para ser feliz Vivo en el presente y soy abundante Soy saludable y dichoso Vivo en el universo, luz y armonía Las soluciones vienen a mí, fácil y rápido El universo me ama y me da todo lo que necesito para ser feliz Vivo en el presente y soy abundante Soy saludable y dichoso Vivo en el universo, luz y armonía Las soluciones vienen a mí, fácil y rápido El universo me ama y me da todo lo que necesito para ser feliz Vivo en el presente y soy abundante Soy saludable y dichoso Vivo en el universo, luz y armonía Las soluciones vienen a mí, fácil y rápido El universo me ama y me da todo lo que necesito para ser feliz Vivo en el presente y soy abundante Soy saludable y dichoso Vivo en el universo, luz y armonía Las soluciones vienen a mí, fácil y rápido El universo me ama y me da todo lo que necesito para ser feliz Vivo en el presente y soy abundante Soy saludable y dichoso Vivo en el universo, luz y armonía Las soluciones vienen a mí, fácil y rápido El universo me ama y me da todo lo que necesito para ser feliz Vivo en el presente y soy abundante Soy saludable y dichoso Vivo en el presente y soy abundante Las soluciones vienen a mí, fácil y rápida El universo me ama y me da todo lo que necesito para ser feliz Vivo en el presente y soy abundante Soy saludable y dichoso Vivo en el universo, luz y armonía Las soluciones vienen a mí, fácil y rápido El universo me ama y me da todo lo que necesito para ser feliz Vivo en el presente y soy abundante Soy saludable y dichoso El universo me ama y me da todo lo que necesito para ser feliz El universo me ama y me da todo lo que necesito para ser feliz Soy saludable y dichoso Vivo en el presente y soy abundante Soy saludable y dichoso Vivo en el universo, luz y armonía Las soluciones vienen a mí, fácil y rápido El universo me ama y me da todo lo que necesito para ser feliz Vivo en el presente y soy abundante Soy saludable y dichoso Vivo en el presente y soy abundante Vivo en el universo, luz y armonía Las soluciones vienen a mí, fácil y rápido El universo me ama y me da todo lo que necesito para ser feliz Vivo en el presente y soy abundante Soy saludable y dichoso Vivo en el universo, luz y armonía Las soluciones vienen a mí, fácil y rápido El universo me ama y me da todo lo que necesito para ser feliz Vivo en el presente y soy abundante Soy saludable y dichoso Vivo en el universo, luz y armonía Las soluciones vienen a mí, fácil y rápido El universo me ama y me da todo lo que necesito para ser feliz Vivo en el presente y soy abundante Soy saludable y dichoso Vivo en el presente y soy abundante Soy saludable y dichoso Vivo en el universo, luz y armonía Las soluciones vienen a mí, fácil y rápido El universo me ama y me da todo lo que necesito para ser feliz Vivo en el presente y soy abundante Vivo en el presente y soy abundante Soy saludable y dichoso Vivo en el universo, luz y armonía Las soluciones vienen a mí, fácil y rápido El universo me ama y me da todo lo que necesito para ser feliz Vivo en el presente y soy abundante Soy saludable y dichoso Soy saludable y dichoso Vivo en el universo, luz y armonía Las soluciones vienen a mí, fácil y rápido El universo me ama y me da todo lo que necesito para ser feliz Vivo en el presente y soy abundante Soy saludable y dichoso Vivo en el universo, luz y armonía Las soluciones vienen a mí, fácil y rápido Las soluciones vienen a mí, fácil y rápido El universo me ama y me da todo lo que necesito para ser feliz Vivo en el presente y soy abundante Soy saludable y dichoso Veo en el universo, luz y armonía Vivo en el universo, luz y armonía Las soluciones vienen a mí, fácil y rápido El universo me ama y me da todo lo que necesito para ser feliz Vivo en el presente y soy abundante Vivo en el universo, luz y armonía La solución es vida, fácil y reproducción El universo de amor me da todo lo que necesito para ser feliz Vivo en el presente y soy un gran Somos adornos de muchos Vivo en el universo, Dios y el mundo La solución es vida, fácil y reproducción El universo me ama y me da todo lo que necesito para ser feliz Vivo en el presente y soy abundante Soy saludable y dichoso Vivo en el universo, Dios y el mundo Las soluciones vienen a mí, fácil y rápido El universo me ama y me da todo lo que necesito para ser feliz Vivo en el presente y soy abundante Soy saludable y dichoso Vivo en el universo, Dios y armonía Las soluciones vienen a mí, fácil y rápido El universo me ama y me da todo lo que necesito para ser feliz Vivo en el presente y soy abundante Soy saludable y dichoso Vivo en el universo, Dios y el mundo Las soluciones vienen a mí, fácil y rápido El universo me ama y me da todo lo que necesito para ser feliz Vivo en el presente y soy abundante Vivo en el presente y soy abundante Soy saludable y dichoso Vivo en el universo, Dios y armonía Las soluciones vienen a mí, fácil y rápido El universo me ama y me da todo lo que necesito para ser feliz Vivo en el presente y soy abundante Soy saludable y dichoso Vivo en el universo, Dios y armonía El universo me ama y me da todo lo que necesito para ser feliz Vivo en el presente y soy abundante El universo me ama y me da todo lo que necesito para ser feliz Vivo en el presente y soy abundante Vivo en el presente y soy abundante Vivo en el universo, Dios y armonía Las soluciones vienen a mí, fácil y rápido El universo me ama y me da todo lo que necesito para ser feliz Vivo en el presente y soy abundante Soy saludable y dichoso Vivo en el universo, Dios y armonía Las soluciones vienen a mí, fácil y rápido El universo me ama y me da todo lo que necesito para ser feliz Vivo en el presente y soy abundante Soy saludable y dichoso Vivo en el universo, Dios y armonía Las soluciones vienen a mí, fácil y rápido El universo me ama y me da todo lo que necesito para ser feliz Vivo en el presente y soy abundante Soy saludable y dichoso Vivo en el universo, Dios y armonía Las soluciones vienen a mí, fácil y rápido El universo me ama y me da todo lo que necesito para ser feliz Vivo en el presente y soy abundante Soy saludable y dichoso Vivo en el presente y soy abundante Las soluciones vienen a mí, fácil y rápido El universo me ama y me da todo lo que necesito para ser feliz El universo me ama y me da todo lo que necesito para ser feliz Soy saludable y dichoso Vivo en el universo, Dios y armonía Las soluciones vienen a mí, fácil y rápido El universo me ama y me da todo lo que necesito para ser feliz Vivo en el presente y soy abundante Vivo en el presente y soy abundante Soy saludable y dichoso Vivo en el presente, Dios y armonía La solución es bien, fácil y rápido El universo me ama y me da todo lo que necesito para ser feliz Vivo en el presente y soy abundante Soy saludable y dichoso Vivo en el universo, Dios y armonía Las soluciones vienen a mí, fácil y rápido El universo me ama y me da todo lo que necesito para ser feliz Vivo en el presente y soy abundante Soy saludable y dichoso Vivo en el universo, Dios y armonía Las soluciones vienen a mí, fácil y rápido El universo me ama y me da todo lo que necesito para ser feliz Vivo en el presente y soy abundante Soy saludable y dichoso Vivo en el presente y soy abundante Soy saludable y dichoso Las soluciones vienen a mí, fácil y rápido El universo me ama y me da todo lo que necesito para ser feliz Vivo en el presente y soy abundante Soy saludable y dichoso Vivo en el presente y soy abundante Las soluciones vienen a mí, fácil y rápido El universo me ama y me da todo lo que necesito para ser feliz Vivo en el presente y soy abundante Soy saludable y dichoso Vivo en el universo, Dios y armonía Las soluciones vienen a mí, fácil y rápido El universo me ama y me da todo lo que necesito para ser feliz Vivo en el presente y soy abundante Soy saludable y dichoso Vivo en el universo, Dios y armonía Las soluciones vienen a mí, fácil y rápido El universo me ama y me da todo lo que necesito para ser feliz Vivo en el presente y soy abundante Soy saludable y dichoso Vivo en el universo, Dios y armonía Las soluciones vienen a mí, fácil y rápido El universo me ama y me da todo lo que necesito para ser feliz Vivo en el presente y soy abundante Soy saludable y dichoso Vivo en el universo, Dios y armonía Las soluciones vienen a mí, fácil y rápido El universo me ama y me da todo lo que necesito para ser feliz Vivo en el presente y soy abundante Soy saludable y dichoso Vivo en el universo, Dios y armonía Las soluciones vienen a mí, fácil y rápido El universo me ama y me da todo lo que necesito para ser feliz Vivo en el presente y soy abundante Soy saludable y dichoso Vivo en el universo, Dios y armonía Las soluciones vienen a mí, fácil y rápido El universo me ama y me da todo lo que necesito para ser feliz Vivo en el presente y soy abundante Soy saludable y dichoso Vivo en el presente y soy abundante Las soluciones vienen a mí, fácil y gratis El universo me ama y me da todo lo que necesito para ser feliz Vivo en el presente y soy abundante Soy saludable y dichoso Vivo en el universo, Dios y armonía Vivo en el universo, Dios y armonía Vivo en el universo, Dios y armonía Vivo en el universo, Dios y armonía